Hay menores que por sus circunstancias no pueden convivir con sus familias biológicas y pasan a ser tutelados por la administración. En Albacete son más de 250 los menores tutelados, de ellos el 60% a través de familias acogedoras como la de Nelia. Es chiquitito, tiene dos años y medio y lleva también 14 meses en casa, o sea que el día a día es guardería. Al final, yo creo que uno tiene que ser consciente de que el programa de acogimiento familiar es como el vehículo un poco para que ese menor tenga las necesidades cubiertas mientras esté en el programa de acogida. Un programa que ayuda a los menores a continuar con sus vidas. Y una familia se ofrece a acompañarle en ese proceso de crecimiento y de formación y de maduración mientras que su familia recupera los déficits que tenga, los problemas que tenga y sean capaces de volver a tener a su hijo con ellos. Se trata de un camino complejo en el que se trabaja por el bienestar y la integración del menor desde todos los ámbitos y en el que se realiza un gran trabajo emocional en el que las familias no están solas. Estamos desde el primer momento con las familias, hacemos formación, valoración de las familias que llegan y se interesan por el programa y durante todo el tiempo que duran los acogimientos estamos con ellos. Digamos que somos un canal de apoyo entre las familias, los menores y la administración. Tenemos, por ejemplo, un teléfono 24 horas, cuando hay visitas y hay dificultades estamos con ellos, en los periodos de transición, digamos que somos la continuidad de las familias de acogida durante el tiempo que dura el acogimiento. Acogimientos que pueden durar unos días como ocurre con los acogimientos de urgencia, ser temporales o permanentes y prolongarse durante varios años. Unos periodos que no entienden de edades. La tendencia de las personas que participan es que hablemos de menores en una franja de edad, digamos entre el 0 y el 6 u 8 años. Pero hay mucho menor que le hace falta mucho cariño, que le hace falta mucho acompañamiento. Hay mucho pre-adolescente que a lo mejor le hace falta tener unas imágenes sólidas y unas estructuras y unos espejos donde mirarse, que les vendría también muy bien el acogimiento familiar. Generamos una serie de estereotipos, pensamos que un niño más pequeño lo vamos a moldar a no sé qué, se va a integrar mejor. Bueno, pues la lógica dice que seguramente sí, pero aquí muchas veces la lógica no es nada más que una palabra. El desconocimiento, los estereotipos o el miedo a sufrir juegan en contra. Es el gran desconocido. La gente en España conoce los acogimientos saharaui, la adopción, pero no saben que existen niños en todas las localidades, en todas las provincias, que pueden estar con la familia durante un tiempo. No hay que pensar en si tú vas a sufrir o no, porque ese no es el objetivo por el que estás en el programa, estás en el programa por el menor. Y obviamente cuando hay vínculo emocional vas a sufrir, pero si piensas en ti no te debes meter en el programa de acogimiento familiar. Hay que pensar en él y que lo ideal sería que todos los menores pudieran volver con sus familias biológicas porque si son entornos seguros, eso sería lo ideal. El programa de acogimiento familiar de la Consejería de Bienestar Social es de carácter temporal y es totalmente incompatible con la adopción. Para 2019 el objetivo es encontrar 20 nuevas familias que participen en este programa. Les necesitamos que, no les necesita esta administración, les necesitan muchos niños que tienen que continuar desarrollándose, que tienen que continuar creciendo, que pueden ser nuestros hombres y nuestras mujeres de mañana y que si les acompañamos en ese camino eso tiene un valor incalculable. El acogimiento familiar va más allá. Está siendo una experiencia maravillosa porque al final es una forma de ayudar y de estar ahí y que lo vives en la propia piel y a través de un menor. Entonces de verdad que está siendo una experiencia que para lo bueno y para lo malo va a marcar un antes y un después en nuestras vidas yo creo. Un antes y un después que ayuda a crear futuros. El AUNA Gracias por ver el video.